Otra vez más Sergio está aquí Azotando el ruido en tu bocina fuerte Oye sombra Vuelve el escuadrón haciendo lo que da Aunque le molesten A los envidioso te den gatillo Hay que hable de mí que lo maten, lo maten A los envidiosos del engatillo Hay que hable de mí que lo maten, lo maten Azotando el ruido en tu bocina fuerte Oye, blamaste yo, DJ Joe demente Pa' que pique la que la gira y los maleantes El escuadrón casa aparte Guay, DJ Joe por ritmo fuertemente azota Todos los bocones le doy un tapabocas Ahora el turno a master Joe le toca Pa' que te suba la nota Persígueme, ahora el escuadrón haciendo escante Los que quieran tirarme tirren pa'lante Después no se quejen cuando yo haga mi parte Que va a ser humillante Oye, blamaste yo con la demencia Con otra con vestido no falta la elocuencia Para derrotar no no existe inteligencia Así que no hay competencia Otra vez master Joe está aquí Ponte tu respaldo, Oye, blamaste Andy Miedo me coge cuando yo está con mi fiel Más de la distancia si no quieres morir Baila a mi ritmo, regamos fiel Permanece el escuadrón en el primer look Me he dado cuenta que no baila ligue Oye, blamaste yo en la fiel Miser, a los envidiosos del engastillo Catillo, hay que hable de mí que lo mate Lo mate, a los envidiosos del engastillo Catillo, hay que hable de mí que lo mate Lo mate, para que jodas conmigo yo saco mi gato Al que no tiene corazón y si dispara te mata Hay muchos que tiran y después el culo sacan De frente se sonríe, de pala me dispara Llega más que Joe y DJ Joe en los platos Al que se mete conmigo verás que lo aparatan El Dino y Socho del escuadrón ahorra mata A los bobos los tontos que el mensaje no canta Esos los D-Black, el D-Day, el Master, yo Representando a Villarrío de corazón DJ yo siempre tomo ritmo violento Este es el escuadrón, mi ser A los envidiosos del engastillo Catillo, hay que hable de mí que lo mate Lo mate, a los envidiosos del engastillo Catillo, hay que hable de mí que lo mate Lo mate, a los envidiosos del engastillo Catillo, hay que hable de mí que lo mate Lo mate, a los envidiosos del engastillo Catillo, hay que hable de mí que lo mate Lo mate, y lo revienten